Hoy vas a aprender a hacer tu primer archivo HTML en Visual Studio Code. Es decir, vas a hacer tu primera página web con este editor. De hecho, te voy a enseñar a hacer esta página web que estás viendo ahora mismo. Como ves, tiene una imagen de fondo estilo JAPO y luego tenemos una caja o un DIP central con un título, un párrafo y un botón que hace de llamada a la acción. Como ves, para ser tu primera página web no está nada mal. Cuando le enseñes a tu profesor o a quien sea esta página web, estoy seguro que te va a poner un 10. Y antes de nada, ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, ¡vamos al lío! Muy bien, ya estamos aquí delante de nuestro editor de código. Como veis, no aparece nada porque no tenemos nada. Vamos a empezar desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro proyecto o crear nuestro proyecto. Para ello, lo que vamos a hacer será crear una carpeta. ¿Cómo lo haremos esto? Pues bueno, básicamente Visual Studio Code tiene un montón de comandos para hacer la misma cosa. Pero nosotros lo vamos a hacer a la vieja usanza para no complicar mucho la cosa. Entonces, lo que vamos a hacer será crear una carpeta. Nos vamos a ir al escritorio y vamos a crear una carpeta, como he dicho, a la antigua usanza. Nos vamos a crear la carpeta que se va a llamar ejemplo o archivo HTML. HTML. Perfecto. Y ahora vamos a coger esta carpeta y la vamos a arrastrar a nuestro editor de código. Vale. La soltamos y ya estaremos dentro de la carpeta. Ahora quedaría crear el archivo HTML, que es donde vamos a crear nuestra página web. Para ello, pues también tenemos un montón de opciones. Yo os recomiendo que vayáis aquí donde pone archivos en el explorador y le deis a New File. Vale. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo y le vamos a llamar index.html, que es el nombre que se suele poner a la página principal de nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, ya tendríamos nuestro archivo HTML creado. Ahora, ¿qué más faltaría? Pues ahora lo ideal sería crear una hoja de estilos. Básicamente es donde vamos a poner los estilos CSS para personalizar nuestro diseño, nuestra página web. Entonces, esto vamos a poner style.css. Ojo, le puedes poner el nombre que tú quieras. Estilos, styles, en plural, como tú quieras. ¿Vale? Y ahora faltaría la imagen que vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a emplear una imagen para poner de fondo en nuestra página web. Yo lo que voy a hacer será arrastrar y colocar aquí en la carpeta. Perfecto. Ahora, si os fijáis, ya tendríamos los tres archivos necesarios para hacer una página web. No solamente en HTML, sino que vamos a utilizar también los estilos CSS, que ya verás que es muy fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será empezar la estructura básica HTML. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente vamos a crear el Doctype con un comando muy fácil. Le vamos a dar al signo de exclamación y, si os fijáis, aquí aparece emet abbreviation. Simplemente le damos al tabulador y ya se nos crea la estructura básica HTML. Esto es muy cómodo y así pues evitamos tener que hacer todo esto a mano. Ahora simplemente aquí hay que poner pues el idioma, que en este caso es español de España. Puedes poner el idioma que tú quieras. De México, de Argentina, de Colombia, de Perú, donde tú quieras. Y aquí vamos a crear una etiqueta link para enlazar nuestra hoja de estilos CSS. Vamos a guardar y ya estaría enlazada. Ahora todos los estilos que pongamos en esta hoja se verán reflejados en nuestro index HTML. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues simplemente lo que vamos a hacer será una estructura muy básica. Lo que vamos a hacer será crear un div y le vamos a decir que tenga una clase llamada contenedor. Perfecto. Y ahora dentro de este contenedor pues vamos a crear el título. Bienvenido a tu página web en vscode. Perfecto. Vamos a crear el párrafo. Para ir rápido lo voy a copiar y así no perdemos tiempo. Y ahora vamos a crear el enlace. Este enlace va a ser el botón. ¿Vale? Entonces le vamos a decir pues que vaya a cualquier sitio y el texto será haz clic aquí. Y ahora no nos dejemos la clase importante botón redirección. Si os acordáis tiene la misma clase que el vídeo anterior. Pero bueno. El caso es que ya tenemos nuestra página web HTML creada. O sea sería esto. Si ahora nos vamos al navegador pues fijaros cómo quedaría. Fijaros. Quedaría así de cutre. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto ningún estilo CSS ni nada. ¿De acuerdo? Entonces ahora para que no quede tan cutre vamos a colocar unos estilos CSS muy rápido. Que por cierto vas a encontrar en el artículo que te voy a dejar en la descripción. Si no te da tiempo a copiarlo todo mientras estamos haciendo el vídeo. Que vamos a ir bastante rápido. Vas a tener todo el código en el artículo de la descripción. ¿Vale? Entonces vamos al lío. Ahora lo que vamos a hacer será trabajar con la hoja de estilos. Aquí vamos a ir muy rápido porque en este vídeo se trata de hacer un archivo HTML y el CSS sería secundario. Pero bueno. Lo voy a hacer así para que veas que es muy fácil. Y con cuatro líneas de código se pueden hacer cosas muy chulas. Mira. De hecho lo que vamos a hacer será partir la pantalla. Y así verás en tiempo real los cambios que voy aplicando para crear la página web. ¿Vale? ¡Alejó! Muy bien. Perfecto. Pues vamos a empezar ya con los estilos CSS. Lo primero que vamos a hacer será poner unos estilos generales. Perfecto. Pues como veis ya tenemos la imagen de fondo y el contenido centrado. Ahora vamos a maquetar el contenedor. Es decir, el div que tenemos en el centro. Perfecto. Y ahora solo nos queda maquetar el botón. Vamos a quitar el texto Correction Known que ya sabéis que no me gusta nada. Y tachán. Ya lo tenemos acabado. Ahora pues vamos a ponerle un efecto de hoover. Y ahora si pasamos el botón por encima pues se va a ver de un color diferente. Si os fijáis, bueno, el efecto es muy sutil pero yo creo que queda bastante bien. Y aquí tienes tu primera página web hecha en Visual Studio Code. ¿Mola o no mola? Y como sé que mucha gente me lo va a preguntar, para ver los cambios directamente del navegador he utilizado una extensión que se llama Live Server. Que si os fijáis es esta de aquí. ¿Vale? Si quieres más información de ver cómo lo hago te dejo aquí el vídeo donde lo explico. En fin, espero que te haya servido. Recuerda que tienes el enlace del código en la descripción. Y si te has quedado con alguna pregunta o tienes alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.